Tormenta política por denuncias contra hermano de Laura Sarabia. Representante uribista aseguró que los secretos que le conoce la directora del DAPRE al presidente Petru deben ser tremendos para que la mantenga en su cargo a pesar de todos los escándalos que la rodean. Una nueva controversia en torno a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, Laura Sarabia, se ha generado en el país. En esta oportunidad, la polémica vincula a su hermano, Andrés Sarabia, a quien señalan por presunta contratación irregular con el Estado. Se supo que tanto Andrés Sarabia como el asesor legislativo de la funcionaria, Jaime Augusto Ramírez, junto con los empresarios Carlos Niño y David Cure, fueron denunciados por pertenecer a una presunta trama de corrupción relacionada con lavado de activos dentro del Congreso y otras entidades de este gobierno. La noticia se ha expandido rápidamente y ha propiciado reacciones hasta de la propia Sarabia, quien a través de su cuenta X aseguró que su trabajo dentro de la administración Petru ha sido honesto y además negó tener intermediario. Mi trabajo honesto es la respuesta a las canalladas que circulan en cadenas de WhatsApp. Empresarios y gremios saben que no tengo intermediarios y deben saber que no se pueden aceptar ofensas en público y disculpas en privado, indicó la funcionaria, quien también estuvo involucrada en el escándalo por someter a su esniñera, Mare Elvis Mesa, a una no mala prueba de polígrafo, tras la pérdida de una cantidad importante de dinero en efectivo de su residencia. También indicó que, contra la mala fe de ciertos opinadores, no hay defensa. Han agotado la infamia. Nuevamente no me dan la oportunidad de pronunciarme previamente. Por ejemplo, le hubiera enviado mi renuncia a la sociedad mencionada desde antes de ingresar al gobierno el año pasado. La directora del DAPRE aseguró que no habrá dudas sobre que responderá a las preguntas sobre este caso. Respondo por mis actos y no duden que haré respuesta a preguntas auspiciadas, entre bambalinas, por quienes defienden oscuros y corruptos intereses. Sé que soy un obstáculo que necesitan remover. Las denuncias contra el familiar de Laura Sarabia también propiciaron respuestas por sectores políticos que adversan al gobierno, entre ellos las del representante del Centro Democrático Andrés Forero, quien especuló que los secretos que la funcionaria debe conocer del presidente son tan grandes y comprometedores, que aún en medio de graves acusaciones en su contra, ella continúa ejerciendo funciones dentro de la actual administración sin inconvenientes. ¿Qué diría el presidente Gustavo Petro si el escándalo de Laura Sarabia y su hermano hubiera ocurrido en otro gobierno? Preguntó el congresista, en un trino. Además, destacó, los secretos que le conoce deben ser tremendos para que el presidente mantenga a Sarabia en su cargo a pesar de todos los escándalos que la rodean. El cambio, puntualizó. Sobre este tema se ha generado una gran controversia y se espera un pronunciamiento oficial de la directora del DAPRE.